Romario quiere dar el salto a la política. El exdelantero del Fútbol Club Barcelona aspira a conseguir un escaño como diputado federal por el Partido Socialista en las elecciones del próximo mes de octubre. Entre los objetivos de su programa electoral, la promoción del deporte entre los adolescentes brasileños. Elas son bien simples y claras. Mis prioridades en política son muy claras. Creo que hay que utilizar el deporte como herramienta de integración social para niños y jóvenes en todo el país. Especialmente en la zona de Río de Janeiro. Romario acudió hoy a un acto electoral con sus seguidores en la ciudad de Petrópolis, una localidad situada a 66 kilómetros de Río de Janeiro. Allí fue recibido con gritos de apoyo y banderas desplegadas al viento con su número electoral y el lema Eleo Cara. Él es el mejor. Decenas de personas se acercaron hasta él para pedirle un autógrafo, aunque el momento más emotivo llegó cuando Romario se encontró por la calle con este niño discapacitado. Un problema que le toca de cerca, ya que él es jugador, tiene una hija con síndrome de Down. Quiero construir centros para el tratamiento de estos niños en las zonas de Río que más lo necesitan, las más pobres, porque realmente creo que con esos centros tendrán una calidad de vida mejor. A 12 días para los comicios, Romario tiene casi garantizada su presencia en el Parlamento Federal, según las últimas encuestas. De conseguirlo, el exjugador se convertiría en otro de esos personajes, que han utilizado la fama obtenida en otros campos de la vida para dar el salto a la política. Un camino que también ha emprendido en España el que fuera presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y que podría seguir, según insinúan algunos medios de comunicación, el personaje quizás más conocido de todo el país, Belén Esteban.